Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal AngelGeraldo Tech. En este video vas a aprender cómo desplegar un servidor de Laravel de manera local. Por ahí hay muchos videos que te enseñan cómo desplegar posiblemente una aplicación en un hosting. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, nosotros necesitamos tener un servidor local, sea en nuestra compañía o sea en la casa o donde estemos desarrollando. De esta manera podemos tener un servidor de pruebas y si son aplicaciones que se van a utilizar solamente en la compañía, pues no necesitamos tener esto hosteado con todos los peligros que esto implica. Podemos tener un servidor local de producción y un servidor local de prueba. Entonces, sin más, comencemos a hacer el proceso de la instalación de nuestro servidor local. Aquí les muestro ya un servidor que está en una dirección local, en mi dirección local, que está configurado en el puerto 8080. Entonces, esta aplicación la vamos a tener corriendo al final del video en el servidor que nosotros instalemos. Aprovecho para mostrarles que es una aplicación para inmobiliarias que tengo desarrollada. Así que los que estén interesados, pues, me contactan para este punto. Sin más, vamos a iniciar. Muy bien. Por aquí tenemos nuestro servidor de Oracle VirtualBox. La instalación la vamos a hacer en VirtualBox. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a Machine, una nueva máquina. Aquí le vamos a poner, ya yo la creé, la que le acabo de enseñar. Le voy a poner aquí, Laravel Video. A ver que esta es la del video que estamos haciendo. Hay partes de la instalación que las vamos a poner en velocidad rápida para que ustedes no tengan que durar tanto tiempo. Bien. El sistema operativo va a ser Linux y, en específico, la distribución va a ser Ubuntu. Aunque eso se puede hacer en otras distribuciones, me di cuenta que la distribución que nos permite obtener el PHP más alto y la configuración más limpia, pues, es el Ubuntu. Muy bien. Entonces, simplemente Next. Aquí usted le pone la cantidad de memoria que usted entienda. El proceso va a ser el mismo si usted lo hace con un CD o una memoria. Entonces, si lo quiere hacer en un servidor físico, lo puede hacer con una memoria USB o lo puede hacer con un DVD. Aquí continuamos. Aquí vamos a ponerle que va a tener 25 GB en disco. Y le decimos Create. Aquí tenemos la máquina virtual, ¿verdad? Vamos a hacerle un cambio aquí en la configuración, en el setting. Básicamente, en el tema de la red, vamos a poner Bridge para que me tome un IP dinámica del DHCP. Vamos a iniciar la máquina virtual. Ya yo descargué. Aquí yo tengo el archivo que vamos a trabajar completo. Fíjense. Iniciamos. Yo le voy a dejar esto en la descripción o en un enlace. Vamos a trabajar con esta versión de Ubuntu, que es la que está disponible ahora mismo. Ubuntu-22.04.3. La ICB. Ahí la pueden ver. ¿Ok? Entonces, ya yo la tengo acá. Simplemente yo vengo aquí y la elijo. Miren. Ubuntu. Si pueden ver, es la misma. Pesa solamente 2 GB. O sea que no es muy grande. Y vamos a comenzar aquí el proceso. Aquí entramos y presionamos Enter. Vamos a ponerle aquí en View. Vamos a poner Scale. Para poder verlo más grande y que ustedes se sientan cómodos. Y yo también, ya que la vista no es la mejor. Muy bien. Aquí vamos a comenzar el proceso. Yo voy a hacer la parte hasta que llegue a seleccionar el disco y poner la clave, etcétera, etcétera. Luego de ahí, ustedes saben que comienza un proceso normal, digamos, de instalación. Y luego vamos a volver. Vamos a dejar que suba. Muy bien. Ya prácticamente vamos a iniciar. Lo primero que le decimos es que el idioma de la instalación va a ser en inglés. Luego aquí decimos que vamos a continuar sin hacer una actualización en el proceso de instalación. Aquí estamos eligiendo el idioma del teclado en inglés. Aquí le vamos a decir que la instalación es de Ubuntu Server completa. Aquí podemos seleccionar la tarjeta de red y si se va a usar en DHCP o si queremos poner una IP fija. Si queremos poner una IP fija desde el principio, podemos ir y hacer el cambio acá donde dice EN P0S. Aquí usted puede entrar y editarlo donde dice IP versión 4. Pero en este caso lo vamos a dejar DHCP. Si usted usa algún proxy, en mi caso yo no lo uso, pues entonces le damos a siguiente. Aquí comienza a buscar el listado de los mirror, de los espejos, de lo que va a ser la instalación, de los servidores donde están los paquetes de la instalación. Entonces él comienza a buscarlo cada uno y lo lista. Recuerden que estos servidores están distribuidos en internet y son aquellos que sirven para nosotros poder hacer la instalación de nuestro Ubuntu en este caso. Muy bien, aquí ya entonces estamos entrando y nos dice que él va a utilizar el disco completo, o sea que va a borrar todo lo que hay en el disco. Aquí nos está diciendo la partición por defecto que va a hacer. Si usted desea puede cambiarla. Nosotros la vamos a dejar tal como está. Aquí nos pide una confirmación. Le decimos que sí, que continúe. Y luego aquí pues nos está pidiendo algunas informaciones. Por ejemplo, aquí me está pidiendo el nombre. Bueno, pero aquí realmente me está pidiendo mi nombre, no el nombre del servidor. Entonces ponemos a Gerardo. Aquí me está pidiendo el nombre que va a tener el servidor. Le vamos a llamar Laravel Video. Aquí nos vamos a poner un usuario que es con el cual nos vamos a loguear. Vamos a poner a Gerardo. Y aquí vamos a poner una clave, la cual también debemos confirmar. Y luego con Tab ir a donde dice Done. Para prácticamente darle inicio. Aquí también nos habla de seguridad. Decimos Done. No necesitamos el Open SSH Server que se utiliza para otros temas. Aquí también le decimos Done. Que no necesitamos ningún paquete de eso extra. Y comienza entonces ya el proceso en el cual comienza la instalación del kernel que comienza a hacerse a través de los paquetes y los servidores espejos que listamos anteriormente. En esta parte ya lo que nos quedaría es simplemente esperar que el proceso avance. Esto en cierta parte tiene que ver con la velocidad de su internet. Por lo cual le sugiero que busque una taza de café y se quede tranquilamente esperando a que termine el proceso. Fíjense aquí que ya aquí está avanzando, dando pasos distintos. Y aquí comienza la parte de Installing Kernel. Que es la de instalar el kernel. Esto va a durar un buen rato como les dije anteriormente. Por lo cual usted puede esperar. Recuerden que el fin de este video es que usted tenga un servidor Laravel local. Un servidor donde usted pueda instalar sus aplicaciones Laravel localmente para su empresa o para algún cliente sin la necesidad de que este tenga que pagar un hosting. Siempre y cuando estas aplicaciones sean para uso local. Esto es el objetivo. Muy bien. Va avanzando. Esto va en cámara rápida obviamente. Y fíjense que él va en Installing Kernel. Pero ahora mismo ustedes verán como él va a cambiar en la parte donde dice View Full Log. Muy bien. Ya a este punto hemos concluido la instalación del Ubuntu. Lo que nos falta es hacer un reboot. Por lo cual vamos a presionar Enter estando sobre la palabra Reboot Now. Cuando el servidor ahora se reinicia, si no tenemos ningún inconveniente, nos vamos a loguear con el usuario que creamos en el momento de la instalación. Comienza el proceso de Reboot Now. Nos dio un pequeño errorcito al principio. Simplemente era presionar Enter como nos indicaba. Con relación a un tema del CD-ROM que no es importante para estos fines. Él sube bastante rápido. Recuerden que estamos trabajando en una máquina virtual. Que si lo tuviéramos haciendo en una máquina física, en un servidor físico, pues sería mucho más rápido. Ya aquí él está terminando de cargar todos los scripts. Aunque ya podemos loguearnos realmente. Aquí nos estamos logueando es en la consola. Usamos a Geraldo, que si recuerdan fue el usuario que creamos. Y la clave que yo le puse. Que va a ser diferente a la que ustedes le hayan puesto. Entonces, para lo que vienen de Centos, aquí siempre hay que poner sudo alante y no trabajamos con el root. Siempre hay que poner sudo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, aunque ya sabemos cuál es, pero vamos a identificar la IP que nos ha asignado, que nos asignó el DHCP. Aquí yo puedo ver que la IP es 10.0.0.152. Está, si lo pueden ver, donde dice 2, el número 2, 2 puntos. Y abajo dice Link y luego dice Inet. Entonces, ahí tenemos la IP. Ya con ese IP podemos conectarnos por el PuTTY o cualquier otro programa de conexión remota SSH que usted utiliza. Le ponemos 10.0.0.0.152. En mi caso. Le decimos que sí aquí. Y aquí nos logueamos de nuevo con a Geraldo. Y el password que pusimos. ¿Por qué utilizo el PuTTY? Porque entonces ahora vamos a comenzar a copiar los comandos que teníamos en nuestro archivo Notepad que yo le mostré al principio. Vamos a esto a ponerlo un poco más grande y vamos a buscar el Notepad. Aquí están todos. El primer proceso era instalar el Ubuntu y terminamos. Entonces vamos a hacer una actualización del sistema. Todo esto tiene que ver. Fíjense aquí cómo me pide la clave porque no se trabaja, como les dije anteriormente, en Ubuntu con el root directamente. O sea, cada vez que hagamos un comando de este tipo que requiera permiso, vamos a tener que poner la clave del usuario que creamos para conectarnos. Aquí él está descargando unos paquetes. Estamos en el mismo proceso. Pero no se preocupe. Bien, ya terminó ese primer paso. Vamos al siguiente que es hacer un Upgrade. Vamos acá. Pegamos el Upgrade. Me pregunta que si lo quiero hacer. Claro que sí. Entonces él comienza nuevamente con su trabajo. Aquí el porciento te va indicando cómo va avanzando. A ver aquí. Fíjense que dice que se está conectando a esta dirección. Por eso la velocidad de internet, como les comenté, es importante en este proceso. Pero el resultado vale la pena. Entonces, mientras él va trabajando, déjenme hablarle de Nginx. Anteriormente, o la mayoría de nosotros conocemos, el servidor web Apache. Bueno, Nginx es, como quien dice, la competencia de Apache. Es un servidor web también, pero que brinda un mejor rendimiento para las aplicaciones. Y por eso se prefiere para trabajar con Laravel, ya que le brinda mayor velocidad a nuestras aplicaciones. Y es el servidor que vamos a utilizar en este caso, Nginx. Usted no tiene que ser un experto, pero le recomiendo que vaya leyendo un poco sobre él, ya que aparentemente va a arropar una gran cantidad del mercado. Y lo vamos a estar viendo en diferentes escenarios. Para mí también es relativamente nuevo, ya que yo vengo de trabajar con Apache. Pero tenemos que ir actualizándonos en la misma medida que las tecnologías se van haciendo maduras en el mercado. No es porque llegue algo nuevo y ya usted lo tiene que aprender. Pero una vez que ya se está usando de manera frecuente, pues ya es importante que usted vaya asimilando la tecnología. Aquí detrás vemos que él va avanzando, va por un 78%. Entonces vamos a esperar que él termine de hacer su instalación para proceder a instalar el servidor WebEngineX. A ver, vamos por el 99%. El Internet en esta mañana se me está comportando, yo diría, bastante decente. Bastante decente. Ustedes saben que hay días que está el Internet bastante rápido, y de otros no. Las compañías telefónicas, pues tienen su historia con esto. Vamos a ver que se nos ha quedado ahí en un 99%. Voy a ir copiando aquí este comando. Espera a ver que termine. Como les dije anteriormente, bien, excelente. Nos aparece esta pantallita donde nos pide servicios, etc. Nosotros simplemente presionamos, le damos a Tab, lo dejamos tal y como está, y presionamos OK. ¿Ok? Esa pantalla la vamos a ver varias veces. Ahora venimos con el comando para instalar el EngineX. Enter. Nos pide confirmar. Viene la misma descarga, porque todos son paquetes, como les dije anteriormente, que están en Internet. Es bueno que usted tenga un buen Internet en ese momento. O simplemente tener paciencia. Eso es todo. Porque ya realmente no hemos vuelto muy impacientes en esta época. Cuando todos lo queremos de inmediato. Fíjense la pantallita. OK. Vamos con nuestro archivito. Esto que está aquí simplemente es para verificar que nuestra instalación se ha hecho. Y ya nos dice que tenemos a EngineX instalado y la versión. Entonces, si yo ahora voy a... Vamos a ver. Si yo voy aquí y pongo la IP. Vamos a ver. 10.0.0.151. 152. Fíjense ya cómo nos aparece este mensaje donde nos dice Welcome to EngineX. Lo que quiere decir que instalamos exitosamente nuestro EngineX. Denme un momentico que hay una alarma de un vehículo que está molestando. Bueno, ya se cayó. Ya se cayó. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Seguimos aquí con la documentación. Perdón, no es esta. Seguimos aquí con la documentación. Y ahora vamos a hacer que el EngineX se ejecute cada vez que reiniciemos el servidor. OK. Que se inicie automáticamente. Aquí lo podemos iniciar de forma manual con Start. Con Stop lo podemos detener, pero ya él está iniciado porque lo acabamos de ver. Algo muy importante es que usted siempre verifique que su firewall esté apagado. Recuerden que este es un servidor que lo vamos a utilizar de manera interna. Entonces, ya es una decisión suya si usted comienza a configurar el firewall o no. Por lo menos inicialmente para la instalación y eso. Mantenga el firewall apagado. Y luego si usted quiere trabajar con temas de seguridad, entonces usted comienza a trabajar con el firewall de Ubuntu, que se llama UFW. Entonces, con sudo UFW status, yo veo el status del firewall. Para estos fines, fíjense que el status es inactive. O sea, está apagado, está inactivo. Esto es importante. Ahora vamos a pasar a instalar la base de datos del servidor de base de datos, que es MariaDB, el famoso MariaDB, que anteriormente era nuestro MySQL. Entonces, ahí viene la instalación. Necesitamos tener nuestro servidor de base de datos, porque ustedes saben que las aplicaciones en Laravel, pues, obviamente requieren una base de datos. Entonces, ahí él comienza con su proceso. Como siempre hay que darle su tiempo. Y aquí vamos a comentar que vamos a hacer lo mismo. Vamos a activar a MariaDB para que se inicie de manera automática. Esta opción es para iniciarlo. Pero cuando tú haces la instalación, él prácticamente se inicia solo. Pero este es para iniciarlo, como les comento. Este es para que se active cada vez que reiniciamos el servidor. Y esta parte que tenemos aquí, que dice MySQL Security Installation, es para el usuario root de MySQL, o menos dicho, MariaDB, perdón, ponerle un password al usuario root. Ok, entonces, vamos a esperar aquí que él concluya. Ya prácticamente concluyó. Aquí tenemos nuestra pantallita. Como siempre, venimos. Ok, no tenemos que hacer ningún cambio. Venimos aquí. Sudo Start, por si acaso. Aunque generalmente, como les digo, ya está corriendo. Lo convertimos en un servicio. Para que se active cada vez que nosotros reiniciemos. Y venimos aquí con la parte que tiene que ver con la seguridad. Dice, entre el password actual. Cuando tú instalas por defecto, no hay ningún password, por lo cual presionas Enter. Le dice aquí Switch. Aquí tenemos la respuesta que vamos a entrar. Entonces, le decimos Yes. Aquí dice, cambiar el password. Le decimos que sí, que lo vamos a cambiar. Le ponemos el password nuevo. Lo confirmamos. Remover usuarios anónimos. Le decimos que sí. Dice, deshabilitar la conexión remota. Le decimos que sí. Que solamente tú puedas conectarte desde la misma consola. Remover la base de datos de prueba. Le decimos que sí. Y recargar los permisos. Le decimos que sí. Y ya hemos instalado ahí la base de datos. Perfecto. Entonces, ahora vamos a instalar el PHP. ¿Ok? Entonces, este sudo apt-get update. Ya realmente lo corrimos aquí. Sudo apt-get update. O sea, no tenemos que volver a correrlo. Entonces, venimos y ejecutamos este que está aquí. ¿Ok? Donde estamos instalando los software que tienen que ver con el PHP que va a requerir nuestro sistema. ¿Ok? Vamos. Apt-get. App-repositorio. Estamos agregando el repositorio. Donde vamos a extraer, donde vamos a descargar, pues, nuestro, todas nuestras dependencias y paquetes que necesitamos para nuestro PHP. En este caso sería el 8. Este guión llega al final que ustedes ven. Es para que no nos esté preguntando por cada paquete. Pues, de esa manera, él lo hace de forma automática. Fíjense, aquí concluyó. Ahora yo pego esto. Presiono Enter. Y él va a hacer el mismo proceso. Dice, the file edition will be installed. Terminó. Aquí va a comenzar a hacer las descargas. No ha terminado, sino que va a comenzar a hacer las descargas. Y le damos un momentico para que él concluya con la instalación de todos estos paquetes. Si se fijan, con el procedimiento, todo es bastante simple. Luego de instalar el PHP, lo que debemos hacer es instalar el Composer. El Composer es el gestor de paquetes que nos permite a nosotros trabajar con los proyectos Laravel. Nosotros pudiéramos hacer una prueba para ver si nuestro servidor está funcionando correctamente con la parte que estamos instalando ahora, que tiene que ver con el PHP. Siempre luego de esta instalación, aunque aquí no lo mencionamos, es bueno hacer un restart del paquete Nginx. Lo vamos a hacer y vamos a hacer una pequeña prueba con un archivito pequeño, con un comandito de PHP. Simplemente para ya saber que él está interpretando PHP. Algo simple. Y luego vamos a pasar a instalar el Composer. ¿Ok? Entonces vamos a dejar que él termine de bajar los paquetes. Dura un poquito más porque si se dan cuenta, aquí tenemos varios paquetes, uno detrás del otro. Entonces no es un solo paquete, sino varios que se están pues instalando. Fíjense aquí cómo va el proceso. Va bastante bien. Bastante rápido. Ok. Aquí venimos otra vez. Ok. No cambiamos nada. Y perfecto. Entonces fíjense. Muy bien. Ya nosotros concluimos la instalación de los paquetes PHP necesarios. Ahora vamos a la instalación del Composer. Para el Composer vamos a ir a la página de Composer para hacer la instalación desde la página original de Composer. Debemos estar siempre en una carpeta donde nosotros tengamos permiso para poder hacer la instalación de Composer. Siempre confirmen que ustedes estén en la carpeta del usuario que crearon donde ustedes pueden hacer la instalación de Composer. Vamos a ir a la página de Composer y vamos a ejecutar los comandos que ellos nos indican allá, ya que los mismos pueden cambiar de un momento a otro. Y por eso es bueno hacerlo desde la página de Composer desde la página de Composer. Vamos allá. Aquí están. Vamos con el primero. Es este. Siempre es bueno, como les había dicho, usar sudo y el comando. Bien. Otra vez ponemos sudo. Vamos a buscar el comando. El segundo es este. Pegamos. Enter. Miren como dice Installation Verify. Vamos a buscar el tercero. Es este. Igual ponemos sudo. Comienza a hacer la descarga. Vamos a ir copiando el siguiente, que es este. Y aquí hizo la instalación. Ponemos sudo. Y el comando. Y perfecto. Entonces, algo que no podemos olvidar es lo que nos dice aquí. Fíjense que él nos dice que movamos Composer.far a esta ubicación. Es simplemente copiar este comando y pegarlo aquí. Y ahí ya hemos movido el Composer. Entonces, vamos a volver a nuestro archivo de instalación. Y aquí pasamos el punto 5, que es instalar el Composer. Y vamos al punto 6. Vamos a instalar el Git, que es el manejador de control de versiones. Que ya, si ustedes desarrollan en Laravel o en cualquier otro lenguaje, lo deben conocer. Es un manejador de control de versiones, open source. Una instalación ahí. Perfecto. No hubo problemas. Y entonces, aquí vamos con el deployment. Para hacer el deployment, vamos a irnos a esta carpeta. Que es donde se van a copiar las aplicaciones. Fíjense. Por defecto, aquí tenemos una carpeta que se llama HTML. Yo voy a hacer una carpeta que se va a llamar mkdir app 1. Y voy a hacer otra que le voy a llamar 2. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan que en un solo servidor, ustedes pueden instalar todas las aplicaciones Laravel que ustedes necesiten. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Ya tenemos esto. Y podemos entrar, por ejemplo, a este. Con este comando, podemos crear una aplicación Laravel desde C. Entonces, yo voy a entrar. ¿A dónde? A app 1. ¿Ok? Y aquí, yo con este comando. Me pregunto a enter. Me pregunta que si continúa. Le digo que sí. Fíjense que él va a comenzar a crear, a descargar todos los paquetes normales de una aplicación, pues, del Laravel. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar lo que termine y vamos a ir viendo el documento. Una vez que se cree el proyecto, digamos, que está dentro de la carpeta, nosotros debemos darle permiso a la carpeta Storage y a la carpeta Caché que está en Bootstrap. Entonces, vamos a ejecutar estos dos comandos sustituyendo aquí donde dice carpeta proyecto por app 1. O el nombre que usted le haya puesto a su proyecto. Entonces, venimos acá. Veamos esto que ya terminó allá atrás, por lo que pude ver. Y aquí vamos a sustituir esto por app 1. Me está pidiendo la clave. La pongo. Entonces, aquí viene y me va a hacer, vamos a hacer lo mismo con la otra carpeta de, cambiando aquí, app 1. App 1 porque así es que se llama, fíjense, la carpeta que yo creé, donde ya tiene todos los archivos de la aplicación. Ahora, fíjense algo. Si yo voy aquí y recuerden que la IP es 10.0.152. 152. Y enter. Me dice forbidden. Porque aquí yo no tengo ningún... Ahora mismo el sistema, para que tengan una idea, que es lo que quiero mostrarle. Bueno, vamos a salir de aquí. Está apuntando a esa carpeta que dice HTML, que era la que nos mostraba anteriormente, pues, el... Nos mostraba antes el mensajito ese. Si yo entro aquí a HTML y creo un archivito index.html Y vamos a ver aquí, vamos a crear el archivo sudo-bim-index. Y aquí le vamos a poner, no vamos a poner ningún formato ni nada complicado, simplemente vamos a poner un h1. Que diga hola, mundo. Por el momento, esto está apuntando hacia acá. Ok. Vamos a ver aquí. Y fíjense cómo él abre. O sea, él está apuntando actualmente a esa carpeta HTML, pero mi aplicación, la que acabamos de hacer, la tenemos en app1, que es lo que yo quisiera ver. Ok. Entonces, vamos a continuar con el manual. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Dice, debemos hacer esto para cada carpeta. Tener presente, cambiar la IP y el puerto. Entonces, vamos a editar esta línea de código sudo-bim-etc-ngs-sites-available-app.conf Este app.conf, app1.conf, le llamamos así porque así se le llamó a la aplicación. Ok. Entonces, simplemente lo copiamos esto aquí. Venimos a editar y vamos a pegar este código que tenemos aquí. Y fíjense, este código es un server que está escuchando en el puerto 8080. Se va a escuchar a la IP 10.0.0.x, pero que usted la va a sustituir por la que sea la suya. Y este puerto también lo va a tener que ir sustituyendo por cada aplicación que usted tenga. Y eso se va a entender claro ahora en caso de que no se entienda. Entonces, simplemente venimos aquí. Vamos a sombrear hasta acá. Aquí lo pegamos. Entonces, en nuestro caso, le vamos a dejar el 8080. La IP es 152, ¿correcto? 152. Y el otro punto importante es esta ruta que está aquí. Y que ya yo la tengo bien, que apunta a barra var, barra www, barra app1, barra public. Porque ustedes saben que las aplicaciones en Laravel siempre están accesibles desde el index que está en public. Entonces, esto es lo único que tenemos que tener presente. Cuando vayamos a hacer otra aplicación, tenemos que cambiar el puerto por el que escucha y la ruta del root. Entonces, grabamos acá. Entonces, esto que está aquí, este archivito que acabamos de crear, nosotros deberíamos copiarlo en otra carpeta que se llama SizeEnable. Fíjense aquí. Miren. Esta carpeta va a estar en etc.nginx.sizeEnable. Y pudiéramos copiarlo. Pero para no tener que copiarlo, una forma más simple es crear un enlace simbólico. ¿Ok? Creamos un enlace simbólico del archivito que ya creamos en SizeAvailable. ¿Ok? Entonces, simplemente lo pegamos acá. Y ya tenemos el archivo. Si le hiciéramos un ls a esta carpeta. Si le hiciéramos un ls a esta carpeta. Viéramos que ahí tenemos el default, que es el default que ya vimos. Y tenemos el de app.com. App1.com. Entonces, lo que nos hace falta ya es simplemente reiniciar el Nginx. Entonces, voy a abrir de nuevo el archivo para que vean algo. Y estemos en la misma página. 1, 5, 2, 80, 80. Entonces, vamos al navegador. Y aquí le vamos a poner los puntos 80, 80. Y fíjense ahí donde está nuestra aplicación App1. ¿Ok? Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Si nosotros tenemos una segunda aplicación. Bueno, recuerden que si salimos de aquí, por ejemplo, y hacemos un ls, tenemos app2. Vamos a entrar a app2. ¿Ok? Y en app2 yo no tengo nada ahora. Entonces, lo que tenemos es ejecutar el comando para la creación del proyecto Laravel. Que lo tenemos aquí, miren. Entonces, aquí vamos a crear otro proyecto. La finalidad de esta parte es que ustedes puedan ver que pueden accesar N aplicaciones que ustedes instalen en este servidor dentro de su empresa. Si tienen una aplicación que es para recursos humanos. Si tienen una aplicación que es para producción. Si tienen una aplicación que es para venta. Otra para soporte. Y ustedes la han hecho. Entonces, la pueden hacer así separada. Y cada una, la diferencia va a ser el puerto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros tenemos aquí los datos de, ya que aquí tenemos la aplicación 2. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer el mismo ejercicio aquí. Fíjense. ¿Cuál es el ejercicio? Hacer esto, pero ahora le vamos a llamar 2. Aquí en vez de poner app1, le vamos a poner 2. Porque no pueden llamarse igual. Ok. Entonces, aquí dice sudo bin etc ngs sci-available app2. Me está pidiendo el password. Y aquí vamos a pegar esta parte que ahorita tomamos. ¿Ok? Lo vamos hasta acá. La pegamos. Y en este caso, en específico, le vamos a poner entonces que el puerto va a ser 8081. La IP sigue siendo 152. Aquí, en vez de la carpeta ser app1, va a ser app2. Y hacemos, lo demás se queda igual. Entonces, grabamos. Venimos y hacemos lo del enlace simbólico. Está aquí. Lo del enlace simbólico. Obviamente, cambiándole los nombres de las carpetas. De los archivos, perdón. Ahora será el archivo de app2.conf. Y aquí lo mismo. App2.conf. Presionamos Enter. Y venimos aquí. Y reiniciamos nuevamente el nginx. ¿Ok? Lo reiniciamos. Y una vez reiniciado, podemos ir aquí. Y vamos a abrir una segunda ventana. Y esa segunda ventana, entonces, va a mirar el puerto 8081. Fíjense que aquí me está dando un error. ¿Por qué ese error? Y es bueno que me lo den para que ustedes vean que son carpetas distintas. En esta, yo no he corrido los permisos de las carpetas que yo le dije que había que correr. Entonces, ¿cuáles son esos permisos? Mírenlo aquí. Que lo corrimos anteriormente para la anterior. Pero a esta no lo habíamos corrido. Entonces, aquí simplemente tenemos que cambiar el nombre de la carpeta por app2. Enter. Y aquí ponemos... Y aquí ponemos app2. Entonces, aquí venimos de nuevo. Refrescamos. Y miren ahí donde, pues, lo tenemos. Entonces, para los fines de nuestra aplicación, que yo le mostré que había hecho al principio, que está hecha en Laravel, que es una aplicación inmobiliaria, vamos a hacer el último paso de este video, que es yo conectarme por FileZilla. Me voy a conectar al servidor 1.5.2. Vamos a conectarnos al puerto 22. Ok. Bien. Entonces, la carpeta que yo quiero mover hacia allá, es la carpeta que se llama RealState. Que es como yo le llamo la carpeta donde tengo, pues, la aplicación. Entonces, vamos a buscarla aquí, RealState. Fíjense, la tengo aquí. Y ya yo tengo también, este... Antes de pasar RealState, antes vamos a cancelar esto. Antes de pasar RealState, yo tengo aquí un archivo, que es el archivo de la base de datos. Que lo voy a tirar para ir trabajando y que podamos ver, pues, el funcionamiento. Vamos a tirarlo aquí. Ya, eso está allá. Y aquí podemos ver, vamos a mover, entonces, ahora sí, RealState. RealState, lo vamos aquí. Este, como es un programa que ya tiene imágenes y ese tipo de cosas, va a durar mucho rato. Va a durar un buen tiempo. Ok. Entonces, vamos a dejarlo que él termine ahí, mientras nosotros vamos trabajando con el tema de la base de datos. Ya que copiamos el archivo, vamos a conectarnos a la base de datos. Aquí nos pide el password. Ponemos el password. De siempre, le vamos a decir aquí, Show Databases. Mostramos. Y, bueno, tenemos ahí las bases de datos comunes. Vamos a crear una base de datos. Hemos Create Database. Y el nombre de la base de datos del sistema inmobiliario es RealState. Lo vamos a confirmar. Aquí. Abrir este archivo. Y vamos a ver aquí. RealState. Fíjense aquí. Ahora veis, RealState. Entonces, ya que tenemos ese archivo aquí, creamos la base de datos RealState. Salimos y vamos a ejecutar un... Aquí, MySQL. Aquí ponemos RealState, que es la base de datos. Y le ponemos que vamos a cargarle el archivo que subimos. Pero para eso tenemos que irnos a Home, a Geraldo, que es donde se cargó el archivo. Mírenlo ahí. 10. 10.6.2023. Entonces, hacemos lo mismo aquí. Y ponemos RealState y ponemos el signo de menor que y el script donde está la construcción de la tabla. Recuerden que por el FileZilla estamos subiendo el sistema. Hacemos esto. Nos pide el password. Ahí terminó el proceso. Vamos a conectarnos de nuevo al sistema. Ok. ShowBases. Aquí tenemos ahora RealState. Le decimos Use RealState. ShowTables. Y aquí tenemos todas las tablas del sistema. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Entonces, vamos a ver si él concluyó aquí. Aún está copiando. Vamos a ponerle una pausa en lo que él concluye. Muy bien. Ya concluimos. Movimos la carpeta de la aplicación. Vamos a ver. Aquí estamos en la carpeta donde copiamos. Hacemos un LS. Y vemos que tenemos la carpeta RealState. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover RealState a la carpeta donde deben ir las aplicaciones. Sudo mb RealState. ¿A dónde? A barra barra w. Ahí la vamos a mover. Entonces, ahora si nos movemos a barra barra w. Tenemos las dos aplicaciones que habíamos hecho antes. El HTML, que es el por defecto. Que pudiéramos borrarlo si no lo necesitamos. Pero para estos fines no lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que ir a RealState. Y ponerle al archivo .env la conexión a la base de datos. Entonces, vamos a entrar a RealState. Vamos a editar el .env. Simplemente aquí le vamos a poner que le pusimos una clave. Esta parte aquí la voy a cortar por un tema de seguridad. Ya le hemos puesto la clave. Una vez hecho esto, tenemos que hacer este mismo proceso que hicimos acá. Este mismo proceso que hicimos acá de crear el archivo. Pero también de darle permiso. Entonces, vamos a hacer primero el de darle los permisos. Aquí sería, la carpeta se llama RealState. RealState. Ok. Venimos aquí también con RealState. RealState. Bien. Entonces, ahora vamos aquí a crear el archivo. El cual le vamos a llamar para mantener el control. La RealState. Vamos a introducir los datos aquí. Hasta aquí. Fíjense en algo. Usamos el puerto 8080, 881. Y para este vamos a usar el 8082. Aquí la IP sigue siendo 152. Y aquí ya no es app1, sino RealState. Ok. Todo está bien. Vamos a grabar. Vamos a salir. Y vamos a reiniciar. Vamos a crear el enlace. Perdón. Que no lo hemos hecho. Crear el enlace. Sustituyendo. Aquí pues, las variables. Aquí pondríamos. RealState. Aquí pondríamos RealState. State. Ok. Vamos a reiniciar el Nginx. Si todo va bien. Ok. No hubo ningún error. Entonces, lo que debemos hacer es ir aquí al navegador. Y abrir en otra. El 8082. Fíjense aquí donde abre nuestra aplicación en el frontend. Una aplicación que nosotros hemos desarrollado para la parte inmobiliaria. Entonces, quiere decir que en este mismo servidor nosotros tenemos tres aplicaciones corriendo en diferentes puertos. En diferentes carpetas. Espero te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal. Dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Dale like y comparte. Nos vemos pronto. Bye, bye.